Cuándo me, porque la vez no goza, cuando me digo que no sea lo que no he visto, no hay más soledad. Los sueños dentro se negan, pero las palabras eran de seco, muy sincera. Escorta, yo no voy a sugerirte, pero el que vaya a decirte ya sé que no te espera. Escorta, no me es una palabra, no pases ni la causa, pero se me separa. Escorta, no es paz, pero no te espera. Conceita en mi encana, termó la tens que pase, este vuelve un amor prudicadero, igual es amor. Escorta, no te espera. Escorta, no me es una palabra, no pases ni la causa, pero se me separa. No es paz que no te estivi, como siempre en mi encana. No es paz, no te espera. No es paz, no te espera. No es paz, no te espera. Gracias.